Llegamos al desvío al fin, Arambala Joateca Arambala Joateca En 1.6 kilómetros Bueno ya casi casi llegamos a nuestro destino Si bien llevo Dos chuchos encima Hola amigos de YouTube Estamos visitando la población de Joateca En el nororiente de El Salvador Un pueblo de esos que están perdidos en las montañas Pero que por eso no han perdido su encanto Este es el famoso río Sapo Un montón de gente y se viene a bañar los ríos Sapo Estamos visitando la población de Joateca Un pueblo que fue golpeado por la guerra en El Salvador Y andamos aquí Hoy es 25 de diciembre y todo está cerrado Pero vamos a conocer el pueblito Este es el parque Un parque bonito en Joateca Y en este pueblo todavía es posible ver estas escenas Caballos parqueados fuera de la casa En estos pueblos todavía se pueden ver gallinas que caminan en la calle Los caballos parqueados fuera de la casa Y la gente que vive tranquila aquí En estos pueblos todo es natural todavía Miren aquí las gallinas con su gallo andan comiendo en el parque Estas se salvaron de navidad Y el gallo se ve que celoso está nervioso Y mismo ahí como que se les quiere tirar encima Yo en mi negocio hay que vender cuma, machete, encabada ¿Qué venden? Cuma, encabada ¿Cómo es? ¿Aquí anda? No, este es tunca de labrar madera El cabo es el falo Es que la cuma la venden solo el hierro Solo el metal Pero yo la venden ya encabada Es la vida mía y labrar palos En Caboachas, Piochas, Cadones, Macetes, Cuma, Pablas, Quilajeras, Acacarré ¿Usted no lo dejó más? No, llegando venimos ahí ¿Al Estadio Nuevo ahí? No ¿Al otro ladito del Estadio Nuevo ahí? Sí ¿Usted aquí nació? Yo creo que no lo voy a llevar a abrir ¿Aquí nació en el pueblo? ¿Aquí nació? ¿En Huatecas? No había nacido ahorita Acabo de hacer ahorita Un cartón corralito Aquí la gente en Huateca es como súper amable Me he dado cuenta Una señora nos quería mostrar su casa Es una casa de adobe de esas antiguas Y miren, se la voy a enseñar por dentro Miren las paredes Las paredes son de adobe Tienen quizás como un metro de ancho Estas paredes Miren, esta es la casa tradicional El salvador El salvadoreño Con su techo de teja Abajo es la mina Con Con sus vigas de madera Y vamos a entrar Y nos sale el doqui Defendiendo su territorio Miren, esta es la casa tradicional salvadoreña De esas antiguas Miren que bonito Qué galán vivir así Buen provecho Disculpe que ya me metí aquí Esta es la sala Y adentro están los patios Y están las fotos Esas antiguas Miren Que la gente pintaba Este era el Photoshop de antes El Photoshop de antes Joateca significa algo así Como el lugar de los Ocotes Ocotes es el pino Y es un lugar que sufrió mucho Durante la guerra civil en El Salvador Sin embargo Se encuentran todavía Algunas casas antiguas Que hemos podido visitar Parece que la gente En este pueblo Es muy amable Mira, aquí hay una casa antigua Que estoy viendo enfrente Que está destruida Pero tiene ese encanto Ver esto Esta es la iglesia de Joateca Está cerrada lamentablemente Pero por fuera La podemos ver Como saben Andamos con los perros Nos ha tocado Salvarlos De que no se peleen Con todos los perros del pueblo Porque los sienten desconocidos Entonces los quieren Los quieren atacar Hola amigos Seguimos acá en Joateca Y miren que iban a que estuve He tenido mi minuto de fama Me encontré con Milton Que es de aquí De Joateca Y me dice Hey, usted es el youtuber Hey, sí, gracias Milton sigue el canal Gracias Milton Por seguir el canal Mira Qué sorpresa encontrar a alguien Aquí en Joateca La verdad que no me lo esperaba ¿Verdad? Y qué bueno Pues yo te contaba Que antes de venir aquí Tuve la intención De poner por ahí Hey, voy a ir a Joateca Alguien de ese lugar Pero no me imaginé Realmente dije Que me va a andar siguiendo Alguien de por ahí ¿Verdad? Sí, aquí estaba yo Y aquí estaba Milton Y bueno A lo mejor hay otro por ahí ¿Verdad? Milton, contame Tú vives aquí en Joateca Sí, aquí hemos vivido Aquí naciste Sí Ah, qué bueno Qué bueno Y qué te gusta el pueblo Qué atractivos tiene Pues fíjese que Bueno Si hablamos de turismo Tenemos por allá El Cerro Que es El Mirador Tenemos varios Cerro El Mirador Sí Es que es Cerro La Crucita La Crucita Por ahí vi una foto En el parque Que aparece una cruz Sí, de hecho Todas son lugares Que tienen Joateca También tenemos Aguas termales Ajá Incluso el mismo pueblo Que es bien fresquito Desde Cerrado Puente Y A mí me encanta Aquí La verdad No cambiaría Mi domicilio Sí, fíjate Que Milton Que Bueno Yo nací en San Salvador ¿Verdad? Y yo añoro Vivir en un pueblo Vengase para acá Añoro vivir en un pueblo Porque Realmente Yo siento que En el fondo Hay más calidad de vida Sí, claro Las ciudades Terribles Siempre andas a la carrera Pasan un montón de cosas Que en los pueblos No pasan Además La vida es mucho más barata Aquí Mucho más barata Milton ¿Y qué estudias? Relaciones Internacionales Relaciones Internacionales En la Universidad de El Salvador Bueno Tenemos a un futuro Funcionario Internacionalista ¿Verdad? Que ve nuestro canal Sí, claro Qué buena onda Milton Buenas Te vamos a Si nos permitís Sacar esta Mini entrevista Claro, claro Verdad Y te voy a ser famoso Para mí un placer Estarían los videos De solo yo Muchas gracias Milton Que estés muy bien Qué bueno Cuateca es un pueblo Que me ha sorprendido Creí que era un pueblo Más pequeño Pero es relativamente grande Las calles están bien Adocinadas El pueblo está bastante limpio Y la vida aquí es tranquila Este día No hay actividad Económica Como les digo El 25 de diciembre La gente está descansando De lo que hicieron ayer Pero sí Es un pueblo Que tiene un gran encanto Es el encanto De los pueblecitos Entre montañas Bueno Hasta aquí Nuestro video De nuestra visita A la población De Joateca En el departamento De Morazán En El Salvador Ya sabes Que si te gustó Este video Por favor Deja un like Un comentario Y si aún no lo haces Suscríbete a mi canal ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.